... Gracias a sus buenas acciones y estrategias implementadas en su plan de desarrollo en el municipio de Pauna, Boyacá, su administración local se hace acreedora a diferentes reconocimientos. Pues nosotros la gestión afortunadamente ya ha venido siendo reconocida no solamente por la comunidad del municipio de Pauna, sino también por los entes de control y los entes que evalúan. Nosotros es grato para el municipio de Pauna porque estos triunfos no son del alcalde, es de un equipo de trabajo y es de toda una comunidad. Fuimos nominados a los mejores alcaldes de Colombia por Colombia Líder y todo lo que eso coayuda a través del cumplimiento de los índices, a través de la gestión del plan de desarrollo. Por eso nosotros quedamos, alcanzamos a estar en la final, llegamos a estar entre los ocho mejores alcaldes de Colombia y hoy estamos aquí recibiendo este otro reconocimiento que nos parece que, repito, es el homenaje a los niños, a todo un municipio al que estamos haciendo quedar bien, porque en eso nos comprometimos cuando nos posesionamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!